Saludos amigos, bendiciones, ¿cómo están? Aquí miren nuevamente, saludándolos, bendiciones para todos ustedes Aquí les va el videito como vamos a hacer los pingüinos y que chocolates ocupo, ¿verdad? Bueno, gracias a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesús, ¿ok? Bueno, vamos aquí, miren, vamos a bajar un poquito la cámara Para que ustedes chequen Ok, este, este chocolate de barra viene, viene en esta cajita Y dice así como está ahí, chocolate, así, ok Y cuando yo les diga chocolate de barra, es este chocolate, acá Así viene, así viene en barra O pueden ocupar el de chispita de chocolate También ese lo pueden ocupar, ese también se derrite Ese, le dan un minutito En el micro no le den mucho Porque si le dan dos minutos de un solo Entonces se quema Tienen que darle un minuto Y revolverlo Y luego ya está Y si no se, si no se, no se blanda Le dan otro minutito Pero no le dan los dos minutos juntos porque se quema Luego tenemos este otro Este es otro chocolate Que es cobertura para donas Este Este es el de barra Este es el de barra Que es este Y ustedes ven aquí, lo vamos a acercar Este es el de barra Y este es el de donas Ok, este es este Que es este chocolate Este viene aquí en la cubeta Vamos a alejar un poquito aquí Nuestros pancitos Y aquí está este chocolate Que es el para donas Este es el feeling para donas El glaze Ahí dice Así miren como dice aquí Así Así es como se llama Es para donas Este es chocolate para donas Acá Ok Entonces Este lo traemos Y Lo ponemos en un trastecito Y le damos Un minuto Luego le damos otro minutito Y ya para que no se nos va a quemar también Igual es el de barra El de barra Lleva un minuto primero Y luego lleva otro minuto Si no se quema Ok Bueno entonces Vamos a Al procedimiento Aquí tenemos nuestras Nuestros pares Que ya vieron ustedes En el En el En el video anterior Aquí vamos a cortar Así cortamos Así cortadito Así como ven ustedes Así Y aquí Así Que quede casi al ras Del moldecito Para que todos queden Parejitos Así Ok Y ahora tenemos ahí Entonces Lo vamos a sacar Y ahí lo tenemos Entonces Vamos a agarrar primero El de El chocolate de barra Y vamos a hacerlo así Acá Y lo vamos a meter Y lo vamos a meter Y lo vamos a poner Así Vamos a meter acá Aquí Al otro Y ya lo ponemos aquí Que quede bien Bañadito De chocolate Para que quede Bonito ¿Verdad? Que se me quede Llamativo Entonces aquí Vamos así Que quede muy bonito Muy excelente Y Lo ponemos acá Y así mire ¡Ay, ay, ay! ¿A quién le gusta El chocolate? También es uno De los panes Más favoritos Que hay El chocolate Y pasteles Y El chocolatito A la abuelita Todo eso Es bien rico A mí me gusta mucho Bueno, entonces Ya lo tenemos aquí Ok Así Ok Ahora vamos a traer Vamos a traer Otro papelito Acá para ponerlo Acá para que Lo ponemos Y nosotros Le vamos a poner ¿Qué vamos a hacer Con el otro chocolate? Que es este Acá tenemos Nosotros Otros pancitos Ok Este chocolate Tenemos que estarlo moviendo Si se llega a enfriar Lo volvemos a A calentar Otro Un medio Minutito Treinta segundos Y aquel otra vez Blandito Entonces aquí Lo introducimos Así Y lo vamos aquí Así Ok Así Ya Acá Así bonito Vamos a ponerlo aquí Porque se va a ver Tenemos el otro Ok Luego ahorita les muestro Cómo vamos a hacer Nuestro Nuestro De chispitas Chispitas Ahorita se los muestro También Para que ustedes Puedan comprarlo Eso lo venden En las tiendas Esas chispitas Ok Ok Tenemos Tenemos Ok Bueno Ya lo tenemos ahí Entonces Aquí quedaron ya estos Vamos a poner estos para acá Para que Queden aparte Los de Los de chocolate De cobertura Para la dona Y aparte Los de Chocolate Así tienen que quedar Así De barra Estos son de barra Y estos son de chocolate De De Vamos a darle vuelta acá Ok Así Ok Entonces Ok Aquí tenemos Nuestro azúcar glas Vamos a ocupar Un poquito De agüita Le vamos a echar Un poquito De agüita Aquí Así Para poderlo Deshacer Nuestro azúcar Así nos quedan Muy Muy buenos Y ya de ahí Vamos a agarrar Manteca Así Así como ven Está de aquí Y agarramos Manteca Y tengo yo Manteca aquí abajo Esta es la que lleva Las La que llevan Las galletas Oreo Así las hacen Con manteca Y azúcar glas Y así ya no Ya no se Ya no se derrite Ya queda ahí Donde está Ahí ya no le pasa Nada Acá está Miren Miren como queda Eh Ya queda duro Ok Entonces aquí Ya tengo yo En una En una manguita La La que hice Y vamos a hacerle Su chorrito Aquí Quiero que ustedes Vean como se hace Muy rojito Mi celular Bueno Entonces lo agarramos Aquí así Y le vamos a hacer así Y bien Así Aquí así Vamos así Y así Y así Ok Ya lo tenemos Ya tenemos Esos de De ese chocolate Ahora vamos con los de chocolate De barra Ok Hacemos lo mismo Ok 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 Entonces ahí tenemos Nuestros pingüinos Como ustedes pueden ver Ahí está Miren Como quedaron A ver si Los pueden ver bien ahí Ok Ahí quedaron Entonces Venimos para acá Y acá está Aquí están ya Listo Así quedaron estos Ustedes lo pueden ver ahí Miren Como quedaron Miren Y se cae Porque queda durito El Este Ahora estos Aquí los dejamos también Ya va secando este chocolate Y ahí está Ok Bueno Me dio mucho gusto Saludarlos Y Y darles otra idea Para que Allá donde quiera que se encuentren Hagan otro Producto para vender Y Esto Este Con todo amor Para ustedes Y Suscríbanse a mi canal Por favor Suscríbanse Y suscríbanse al canal De mi esposa Es Recetas con Verónica Ahí vamos Ya la llevamos Y Por favor Visiten ese canal De Recetas con Verónica Ahí está Ella subiendo ya sus videos Ella está subiendo los diarios Está subiendo también Y muchas gracias Bendiciones para todos ustedes Y la paz del Señor Jesús Este con ustedes Hasta la vista Y otro nuevo Salud Gracias.